Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos a Tintom Talks 28A, lo tenemos por aquí, en que hablaremos de una de las cosas más interesantes de momento que he visto en Tintom Talks, y es como influye el clima, y sobre todo el invierno, a varias cosillas. Lo que me ha sorprendido ya más, y lo he puesto en el título, es que los mares se congelan y eso afecta al juego, conjuntamente que se cierran construcciones, bueno, 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 unas cosas que dices, ¿de dónde la han sacado todo esto? Puede que sí que se pasen de complejo al final, bueno, es que, a ver, nos quejamos por todo, si no es suficientemente complejo, si es complejo, bueno, eso lo veremos. Junto a esto veremos un pequeño feedback de Polonia y de la zona de los Bálticos, y algún día también me gustaría ver todos los edificios que han ido enseñando Johan los sábados, pero eso ya lo dejaremos para un poco más adelante, pero puede ser interesante. Y obviamente veremos Tintom Talks 16, que acabaremos de ver todo África, aquí podemos ver lo que queda de África, tampoco es mucho, pero bueno, lo veremos. Así que nada, ya entrando en el medio hoyo, clima e invierno, eso nos lo dice Johan. ¿Qué determina si un lugar experimenta invierno o no? Pues principalmente depende del clima, pero también del momento del año y del nivel de invierno que haya en la zona. El invierno es diferente para el hemisferio norte y sur, cada día cada lugar hace sus cálculos para determinar si debe cambiar su nivel de invierno. Así que será cálculo diario, qué locura. Hay tres niveles de este medidor de cuánto nivel de invierno tiene o no. Hay el sin invierno, que es como técnicamente el cuarto, pero nos dice que realmente no es invierno, ¿verdad? El Johan, pero bueno. Durante una temporada, una ubicación podría experimentar todos los tipos de invierno. Hay el leve, el normal y el severo. Lo que es común para todos los niveles de invierno es que afectan el desgaste de los ejércitos, por lo que los inviernos siempre se cargarán algunos de tus soldados. Los pops que vivan en climas que regularmente experimentan inviernos, tienen también una mayor demanda de pieles, así que esto también está integrado en todo el tema de la economía. Alimentos en el invierno. La producción de alimentos se reduce drásticamente cuando llega el invierno, mientras que las poblaciones siguen comiendo normalmente. Un invierno leve reduce la producción de alimentos en un 25%, mientras que los inviernos severos prácticamente reducen la producción a cero. Así que al menos que haya una gran cantidad de alimentos almacenados en la provincia, un invierno severo puede causar hambruna en tus ubicaciones. Así que tendremos que prepararnos para el invierno. Si estáis en una zona donde realmente afecte. Si estáis en el medio del Sáhara, pues puede que tampoco haga falta, pero bueno. A ver, construcciones. Otro inconveniente del invierno es que los inviernos normales y severos afectarán las construcciones. Básicamente se detendrán por completo cuando haya estos niveles normales y severos. Esto afecta a todo, desde la construcción de un edificio hasta la construcción de un barco. Esto hace que la experiencia de juego en un país como Suecia o Noruega sea un poco más difícil, ya que debes planificar considerando el hecho de que pierdes varios meses del año a veces. Y aquí podemos ver Mason Hudiksvall, que actualmente está clausurado, todavía no se puede acceder por el invierno. Me gusta, me gusta. Esto también, lógicamente, afecta a la economía. Está todo como muy, muy, muy entrelazado. Las necesidades de los Pops, el tema de la comida, el tema de las construcciones y la parte más económica, me gusta. Y esto es lo que me ha flipado más de todo. Se nos puede congelar los mares, tú. Los mares interiores, los lagos, los estrechos, tienen la posibilidad de congelarse durante el invierno. Esto puede suceder cuando una zona marítima ha experimentado un invierno severo, así que sólo puede suceder en este caso, en el invierno severo, durante más de una semana. Y permanecerá congelada hasta que el invierno deje de ser severo en esa ubicación. Una zona marítima congelada puede ser atravesada por los ejércitos. Es que me estaba flipando esta idea, vaya locura. Lo que permite un mayor control militar sobre las tierras que alcanza. Sin embargo, esto hará que las flotas navales quedan atrapadas hasta que el hielo se derrita. Ten cuidado cuando el clima cambie, ya que el deshielo puede tener consecuencias catastróficas si un ejercicio se encuentra sobre el hielo. Las flotas navales tampoco pueden entrar en ninguna zona marítima que se haya congelado. Buah, 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 buah. No sé, esta idea, este concepto me flipa a tantos niveles. Claro, imagínate, es invierno severo. Puedes atravesar unidades, pero lo harás porque se te morirán muchísimas. Porque precisamente es invierno severo. Te bloquea el paso de los barcos. Te permite atravesarlo con tus unidades. Nah, 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 me está flipando mucho esto. Vaya, vaya barbaridad. Vale, ahora ya por último en el Tiltotales, tenemos las montañas. Cualquiera ubicación con la topografía de montaña quedará bloqueada para el movimiento de ejércitos durante inviernos normales y severos. Esto puede ayudar a crear fronteras naturales y generar un juego estratégico más interesante. Ostras, que también aplica a la topografía, tú. Esto ya es el colmo, tú. Vale, vale, vale. Que bueno, tenemos a Old Zealand como siempre con el wow típico, un clasicazo. Tenemos a Traximon copiándolo a la española también, me gusta, me gusta. Vale, a ver, qué decir, qué decir. Son los toques que me están flipando más. Se ha de ver con cautela aún así de cómo se entrelaza todo. Pero solo por el hecho de que hayan pensado en esto y que realmente tenga sentido como lo han planteado, es muy toque. Nos comenta que en el próxima semana no habrá Tintotales, ya que es festivo aquí en Cataluña, el día 11. Pero bueno, supongo que haremos un descanchito. Tengo planeado algunos vídeos interesantes de mods, de, bueno, de submods del Europa, que podemos enseñar la semana que viene. Así que no os quedréis sin contenido. Pero bueno, en la próxima vez que nos hable por aquí, Johan nos comentará sobre las carreteras, el desarrollo, la prosperidad y más cosillas. Uuuh, se viene todo el gameplay. Let's go. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos ahora con el Tintot Maps 16. Y es que veremos toda la parte del sur de África principalmente. Vemos por aquí arriba la parte de Ajuran y todos estos son las naciones asentadas. Lo que vimos fue Kitara por aquí en los lagos y Ajuran, es lo único que vimos de todo este mapa. De naciones como tal asentadas, tenemos por aquí Bungun, Sudi, Mumboares, Mbepa, toda esta zona del Congo. Tenemos después Kilwa, con Pate y todas estas naciones. Malindi creo que era de alrededor. Y tenemos algunas islitas también. Por aquí Makua, Zimbabue, Sofala esto creo que era. Y bueno, naciones en la zona de Madagascar, que hay tres naciones como tal. Y algunas naciones que están separadas. Vamos a ver qué nos dicen. Esto por lo que hace naciones asentadas. Después tenemos las que pueden llegar a formarse. Tenemos Soyo, Kuba por aquí, Lega, Luba, Lunda, Chokwe, Obimundu y toda esta zona que está bastante más extendida. Como son Chosa, Sozo, Tuana, Nguni, Tswanga, Venda, que es toda la parte del sur. Sena, todo esto es al sur de Zimbabue y de Makua. Toda esta zona sí que está, como podéis ver, esto de por aquí es la zona de Zimbabue. Así que está alrededor suyo. Todos estos que hemos visto por aquí serían lo que históricamente formaban el Congo. Todos estos de Madagascar son los Malagasy, que supongo que después se podrá llegar a formar algún formable en esa zona. No nos enseñan las dinastías. Me sale como un link caído, así que no podremos ver las dinastías. Aún así, dejo el link, como siempre, en la descripción de los Dead Diaries. Por si queréis verlo, por si está actualizado, lo que sea. Una cosa que me ha sorprendido bastante son las localizaciones y la densidad que hay realmente. Es muy, muy denso. Y supongo que también tendrá un papel bastante importante cuando se colonice toda esta zona por parte de los europeos o del que sea. Así que mola, mola. Por ejemplo, en la parte del sur hay densidad incluso en provincias y demás. Así que tela. Todo esto son las áreas, bastante diferenciadas. Y después tenemos el tema de los terrenos. La mayoría en la parte más norte es tropical. Toda la zona de Kilwa también. Tenemos algo de árido. Después tenemos subtropical, árido y coldarit. Realmente complica esta zona. Mucha plató, flatland y algunas montañas que otras. Como más al norte, por aquí más montañoso. Y en el sur también hay varias montañas. Y bueno, por aquí lógicamente mucho bosque, mucha jungla. Y ya solo si vamos por debajo, por la zona del sur, tenemos algo de desierto y grasslands. Natural Harbors, lógicamente habrá algunos importantes. Como es el caso este de la zona del Congo. Y por el sur, Cabo también será muy importante. Por aquí podemos ver que hay bastantes. En la zona de Kilwa, lógicamente también. En cuanto a culturas, es una locura lo que tenemos por aquí. Muchas, muchas culturas distintas. Sobre todo, como podéis ver, en la zona del Congo hay una diversidad increíble. Nos dice también Pavia por aquí que todavía tienen que trabajar bastante en el tema de las minorías culturales. Y en cuanto a religión no hay mucho que ver. Hay algunas partes sunis. Y tenemos los animistas. También conocido como el map mode placeholder. Nos dice, bueno, seguramente lo cambiarán. Materias primas tampoco me sale en la imagen. Y me da error. Pues no podremos ver las materias primas. Este cinto map será bastante, bastante express. Podemos leer aún así lo que nos comenta Pavia. Mucha madera, mucha caza, mucho ganado y pescado. Y bueno, por la zona de Zimbabue hay muchas minas de oro. Gemas y bueno, marfil, plomo, mármol, cobre, hierro, estaños, al aire, todo tú. No podemos ver, pero bueno. Vale, a ver, encuentro mercados. En cuanto a mercados tenemos a Sofala. Toda la zona de Kilwa. Influencia Kilwa. Por aquí abajo, Taba Vosiu. Y la zona del Congo, Bungu Congo. En cuanto a población nos dice que nos enseñará la distribución de población. Y nos dice que solo nos puede dar los números así a gran escala de la zona de África. 6 millones de población en África Central. 4 millones en África del Este. 1.7 en la costa de Swahili. Y el resto en los grandes lagos sureños de África. Y 1.7 millones en África del Sur. Nos dice que la próxima semana habrá uno en un atento maps en el lunes. Donde veremos el tema de Polonia, Rucenia y la zona del Báltico actualizado. Y después veremos también Arabia. Así que interesante, ya veremos qué tal. Y como no, Old Zealand está por aquí diciendo wow. ¿Cómo puede ser que siempre sea el primero? Nadie lo sabe. ¿Acaso no será el propio Pavia el que lo ponga? Puede ser, nadie sabe. Ah, que escribe cosas aparte de poner wow. Esto no me lo esperaba. La dinastía del Lambert. Nice. Se han equivocado de mapas pero se lo han quitado yo creo. Deben haber puesto el de material de materias primas en la dinastía. Y en la dinastía en materias primas. Como podemos ver entonces un poco gracias a la captura de este buen señor Matfer13. Que nos permitirá ver un poco el asunto. Tenemos bastante, bastante madera. Ganado, sal, oro por aquí, pescado. El tema de las gemas y el oro será importante y el marfil. Tenemos memes de lo del wow, de Old Zealand. Todo el mundo reaccionando. A ver, ¿qué le han puesto? La gente está empezando a cansarse por eso, ¿eh? Del Old Zealand. Ah, mira. Bueno, es toda una celebridad en los foros de Paradox por lo que se puede ver. Así ya como a punto extra antes de acabar. Vamos a hablar sobre esto de que nos ha traído Pavia. Bueno, nos lo trajo el lunes. En que meten muchísimas más localizaciones. Es como el review de la zona de Polonia. Así que vamos a ello. Para que veáis un poco el cambio, podremos verlos. Y eso, lo que nos presentó en su día Pavia. En Mayoyo. Ya queda lejos. ¿Qué es esto de Paraki? Ahora lo que nos ha traído ahora. Se carga en Kiev. Y en su lugar lo ponen un poco más extendido. Como supongo tributario directo de la Horda de Oro. Lituania no está tan, tan centralizada. Entre muchos comillas. Tenía por aquí varios súbditos. Pero aquí está mucho más fragmentado. En general todo está bastante más fragmentado. Riga es considerablemente más pequeña también. Sí, sí, sí. Es bastante interesante. Los piadas. Vale, bien. Localizaciones. Creo que... Perdón. Le metieron bastante más densidad. Ya solo dando un vistazo. Por encima se puede notar bastante. Que también es interesante que esté bastante más uniforme. Creo que le han metido alguna Wasteland también. Provincias y todo esto nos da un poco igual. Topografía han cambiado un poquito la zona de Carpacia. Creo que era. Y han añadido bastante granularidad cultural. Vamos a compararlo con lo que teníamos de culturas en su momento. Aquí podemos ver la polaca, la rucenia. Y ahora lo que han hecho es separarlo con varias variantes. Greater Polish, Lesser Polish. Bolignian, Haleitian. Hay Rutenian como tal. Pero hay varios también. Y juntamente toda esta zona. De la zona de lo que sería Prusia. Y la parte de la Orden Livonia. Sí que la han dejado bastante como estaba. Pero si nos fijamos. Toda la zona de por aquí. Que sería lo de Rutenian. Sí que está muy muy más separada. Y todo lo otro no hablaré. Porque sí que no han cambiado nada todavía. En cuatro religiones no hay muchos cambios. Han dicho que han cambiado un poco la distribución. Aquí lo podemos ver. Que es prácticamente igual. Cambia un poco la distribución. Pero en algunas minorías. Pero nada más. Y bueno un poco más. La verdad tampoco hay mucho misterio. Me gusta que le metan aún más contenido. Más densidad. Y que escuchen sobre todo. Lo que más me gusta es que escuchen el feedback. La verdad. Y nada. Esto ha sido todo. La verdad es que bastantes cosillas. Me ha gustado mucho este vídeo. Bueno. Esto tiene total que es de Tintomaps. Mejor dicho. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal. Si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos. En la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.